¡Hola Hip Hoppers y bienvenidos a un nuevo video de Noticias! Y hacer más llevadera la rutina de los momentos tristes, por lo que puede pasar, es por esto que Bangtan se ha convertido en una gran fuente de inspiración y felicidad para la fanbase A principios de julio los chicos de BTS se presentaron en Never Know con A Beautiful Getaway, donde interpretaron algunas de sus canciones y también dieron una entrevista ¿Por qué decidieron agregar Spring Day a la setlist? Jin dijo que Spring Day llena de esperanza a los idols de BTS pues ya tiene mucho tiempo desde que ARMY y BTS no se ven en persona Y esta canción los hace pensar en el día de primavera que llegará y en el cual podrán volver a encontrarse con su amado fandom Así fue como BTS expresó al extrañar tanto los conciertos y al compartir el tiempo en persona con ARMY Ellas aman a sus fans tanto como los fans aman a la banda de K-pop, sin duda una relación muy hermosa Y Suga explica las armas secretas de BTS y Beat Hit para el éxito Suga charló con la revista de Weaver sobre su perspectiva del sistema del K-pop Las exigencias y demandantes promociones para los idols Además confesó que para él uno de los mayores problemas era que se limitaban a la libertad creativa de los artistas Además de estos temas el rapero de BTS habló con toda sinceridad sobre el éxito y el reconocimiento que la boy band Alcanzó a sus 8 años de trayectoria artística en el mundo de la música Existe una forma para triunfar en el K-pop Al parecer Min Young Gi y el resto de sus colegas de Bangtan y Beat Hit Music Combinaron sus talentos y un poco de estos elementos para ser quienes son hoy El entrevistador le preguntó al intérprete de Permission to Dance si el éxito era difícil de alcanzar Suga respondió que el mejor sello de Beat Hit es que escuchan las opiniones de todos sus artistas Mientras que los idols poseen la confianza de expresar lo que sienten Además de la libertad creativa, la comunicación es otra clave para trabajar con BTS Aseguró que hasta cierto punto ellos saben lo que es más conveniente para las promociones del grupo O cuando se trata de la comercialización de su música Es una ventaja para ellos que todos se dirijan a un mismo punto Creo que tanto nosotros como el sello sabemos hasta cierto punto Qué tipo de actividades serían las mejores comercialmente hablando Tal vez la mezcla del potencial musical y creativo de B, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope Con la perspectiva comercial de Beat Hit Hicieron que millones de personas se sumaran a ARMY Uno de los fandoms más grandes del momento Otra parte importante de la fama de los nominados al premio Grammy Es el esfuerzo y trabajo diario de ARMY en las redes sociales Esto expandió aún más la ola masiva que la agrupación creó con su música Personalidades y proyectos ¿Y BTS en México regresarán más pronto de lo que cree ARMY? En 2017 el festival más grande de la ola Jalio se apoderó de México Y de los fanáticos de este género La primera KCON en nuestro país Reunió a solistas y bandas del K-pop que ambientaron la arena Ciudad de México Los chicos de BTS estaban de gira mundial Y pasaron a nuestro país a dar una presentación inolvidable Esta fue la última vez que los idols de Beat Hit pisaron suelo azteca ¿Pero planeran un regreso? Debido a la situación mundial en 2020 BTS canceló su gira mundial Y lanzaron nuevos temas con dedicatoria especial para ARMY Tal vez en su agenda de los nominados al Grammy figura el nombre de México para un próximo concierto En una de las visitas de BTS a nuestro territorio La televisora de KBS realizó un video especial en el que los chicos compartieron sus impresiones del show De la ciudad, de ARMY de México y de su estancia fuera de Corea Al despedirse de los fans con un mensaje ARMY le explicó a J-Hope y a Jungkook Que en México se acostumbra a decir hasta luego Cuando vas a volver próximamente Mientras que adiós es una despedida ¿Cuáles fueron las palabras de los integrantes de la boy band? Los cantantes y raperos de BTS dijeron hasta luego Lo que ARMY interpretó como un nos vemos pronto Y no un adiós absoluto Aunque no especificaron la fecha de su regreso ARMY de México tiene las puertas abiertas Si es que los intérpretes de Permis Junto Dance Desean hacer una aparición sorpresa como parte de sus vacaciones O dar una serie de conciertos Y BTS consigue la sexta victoria para Permis Junto Dance en Music Bang Music Bang no se emitió el 30 de julio debido a los Juegos Olímpicos 2020 Pero el ganador de esta semana se anunció vía web oficial del programa Con 10,437 puntos Permis Junto Dance de BTS consiguió el primer lugar Por segunda semana consecutiva Esta es la sexta victoria de BTS en un programa de música para Permis Junto Dance Next Level de Aespa quedó en segundo lugar Con 3,482 puntos Mientras que Weekend de Taehyung quedó en tercer lugar Con 3,434 puntos Felicidades a BTS Y Only On Off anuncia que el miembro Loves deja el grupo AD Entertainment anunció la salida del miembro Love del grupo de chicos Only On Off El 2 de agosto El sello lanzó un aviso oficial anunciando la salida de Love de Only On Off La etiqueta decía Pedimos que se abstengan de difundir información falsa o especulaciones infundadas Ya que esto es un asunto personal del miembro Reprogramaremos las promociones del grupo para la segunda mitad del año A continuación se muestra la declaración oficial completa Hola, somos HD Entertainment Love ha decidido concluir las actividades de su equipo como miembro de Only On Off Y su despido está en proceso después de una disculpa completa Lamentamos sinceramente transmitir esta noticia a los fans que han estado apoyando al grupo Les pedimos amablemente que se abstengan de difundir información falsa o especulaciones infundadas Con respecto a su partida Ya que se trata de un asunto personal del miembro Las promociones planificadas previamente de Only On Off Para la segunda mitad de este año Serán reprogramadas Y les notificaremos una vez más Que reconstruyamos el equipo Gracias Por cierto, descarga la aplicación Kawaii Que es una aplicación parecida a TikTok Donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas Videos divertidos, entre muchas otras cosas más Usa mi código que estás viendo en pantalla Y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios O los nuevos que descargaron la app Para poner el código simplemente ve a tu perfil Donde está la monedita Haz clic Introduce mi código Y automáticamente ya te estará dando dinero Aprovecha mientras sigan dando dinero Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video Y Subin de TXT revela su canción favorita de BTS Y definitivamente es un clásico certificado Debido a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Varios espectáculos musicales han sido cancelados Incluyendo el KBS Music Bank Los anfitriones Subin de TXT Y Erin de Oh My Girl Han hablado al respecto Sin embargo los fanáticos no tienen que preocuparse Por no tener contenido Porque se lanzó una gran cantidad de contenido Subin compartió algunas de sus canciones favoritas Que le encanta escuchar En su propia lista de reproducción de música La primera canción en su lista provino de sus seniors BTS Y fue su pista del 2014 Embrace It Del álbum Dark and Wild Lo primero que explicó Subin fue que Pensó que la letra y la coreografía son muy lindas Como era de esperar Subin reveló lo fanático que es del grupo Y como esta pista en particular Era su canción favorita Que había lanzado Si eso no fuera suficiente Subin incluso reveló Cuando se convirtió por primera vez en fan de BTS Y que canción lo enganchó del grupo Y como lo llevó Embarrassed Me convertí en fan cuando lanzaron I Need You Me gusta mucho escuchar la lista de canciones Completas del álbum Así que escuché todas las canciones Antes de I Need You Y busqué las etapas de actuación Porque las canciones eran realmente geniales Entonces Embrace It Se convirtió en mi canción favorita Sin embargo como la mayoría de los ARMY Subin agregó que ama mucho las canciones de BTS Y no se puede negar que todas son clásicas De John Forever House Cars Y Euphoria No se puede negar que los ARMY Aman tanto a BTS como Subin Una de las partes más icónicas de esta canción es Como mencionó Subin La adorable coreografía de la pista Subin explicó que esta linda coreografía Junto con la melodía de la pista Era otro motivo por el que ama tanto la canción La melodía de esta canción también es genial Pero es aún más linda Si la miras junto con la coreografía La actuación es en una cama Y la veía a menudo No se puede negar que Subin definitivamente tiene buen gusto Y habrá muchos ARMY Que compartan las mismas canciones favoritas de BTS Que el líder de TXT Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Comparte este video con tus amigos Dale like Y si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Activa la campanita Dime que integrante es tu favorito Comenta algo de los integrantes de BTS Y nos vemos en el próximo video ¡Añón!